¡Mamadera! ¿Cómo se arranca este programa? ¿Cómo es? A ver, esto. El programa de esto hoy es como... ¡Ay, qué fuerza! ¡No puedo más! Es como hacer un pozo en una vereda. Está edificada. Estuvo bien profunda la charla que tuvimos. Los últimos 15 segundos antes de entrar al aire. Segundos antes de decir ¡Hola! ¡Hola! Pero de todas maneras estoy medio ¡Hola, hola, hola, hola! Arriba, arriba, arriba. Hoy es miércoles, ¿no? Hoy es miércoles. ¿Sabés qué? Yo tengo algo que... No sé si es del universo de la virtud o del universo de esta flaca. Mirá, va a estallar. Pero soy una persona que puede... Perdón. Soy una persona que puede rápidamente cambiar la emoción. Bueno. Tipo, ¿entendés? Como... Nada, ahí estuvimos en una charla con Frank que tenía que ver con la nostalgia, que tenía que ver con el fin de año, con cómo nos pega, con cómo nos interpela, con la pérdida también. Sí. Porque hablamos de la pérdida. Y nos empezamos a bojonear. Y de repente hubo un pozo y aire. Mati Luque. Y fue como... ¡Listo! ¡Ya está! Pero es muy del oficio, ¿eh? ¡Buenas noches, América! ¡Buenas noches, América! Che, ¿qué te iba a decir? Sí. Sí, pero es muy del oficio, me parece, ¿o no? Sí, bueno, pero no todo el mundo lo puede hacer. Como ahora contaron que, no sé, que atropellaron un bebé. ¿Quién? No sé, y bueno, últimas noticias atropellaron un bebé. Y hay como que, y hay que levantar después de ese... Pero fue consensuado. ¿El qué? La atropelló. La atropelló. Bueno, el chiste está... Autogenerado. Bien dificultoso. Che, bueno, ¿cómo están del otro lado? ¿Cómo está nuestro queridísimo compañero Mati Luque en los controles? Muy regio, él. ¿Cómo está Pluma Punk? ¿Qué ha regresado, Pluma? Ayer tuvimos un día de... Nervioso. Nervioso. Sí. Intenso. Intenso. Mucho, mucho, mucho... El Chucho tiene los dedos rápidos, ¿viste? El Chucho nos lleva por diferentes lugares, nos ponía al revés, nos subía, nos bajaba. Así estuvimos ayer. Pero te extrañamos. Lo pasamos muy bien, regio, con Chucho. Le mandamos un beso grande. Ha sido un placer compartir con él también, pero Pluma es nuestro. Y bueno, nada, nosotros somos como muy de defender el equipo, ¿viste? Sí. Está en la producción la ministra. Nuestra querida ministra Victoria Rubino. Victoria Rubino. A su lado, ¿quién está? Agustín Titarelli, mandamos un beso grande. Y también lo tenemos a Seba Álvarez. Bien, Seba. Que se quedó un ratito más, productor de Gravedad Cero. Y a mi lado, Fran Formica. Bueno. Y frente a nosotros, incomodándonos. Francisco Andía. Francisco Andía. ¿Con H? No, sin. ¿Sí? ¿Qué origen tiene tu apellido? Vasco. Vasco. Ahí va. Mirá vos. ¿Y te sentís medio vasco a veces? Medio vascolet. Está muy raro la escena. Está Fran arrodillado en el piso. Quién sabe saber por qué. Ah, porque nos querés sacar tipo un plano diferente. Yo como el Miley cuido la papada. Con el primer plano y ustedes de fondo, fuera de foco. Ahí va. ¿Quiere sacar una foto del micrófono? Fuera de foco. Ahí va. Sí. Sí. Y acaba de cabecear el monitor. ¿Estás bien? Sí. Congelada. No podés hablar hasta que diga tu nombre tres veces. Tengo que hacer todo el programa de radio yo ahora. Bueno. Y acá nos encontramos una vez más en Fuera de Órbita. Yo no sé por qué apelo al cura, al monje, cuando tengo que marien, marien, marien. Quedó torcido el televisor. Me perturba terriblemente. Vení, Fran. Por favor, y acomodá de nuevo esa televisora. ¿Qué tenemos el día de hoy? ¿Querés que charlemos un poquito de lo que tenemos el día de hoy? Sí. Hoy vamos a estar hablando, gracias, vamos a estar hablando de esta efeméride que tiene que ver con los 22 años del estallido social de nuestra historia reciente más importante de este siglo, como fue la crisis del 2001. Vamos a estar repasando qué fue lo que pasó en ese momento y lo vamos a estar linkeando, por supuesto, con lo que ocurre en la actualidad. Así que vamos a estar hablando de eso también. Y vamos a tener la oportunidad de conversar con una especialista un poco sobre esto que nosotros recién estábamos hablando fuera de aire, que tiene que ver con el fin de año, con cómo nos interpela, con qué nos pasa con eso, con el estrés y el cansancio que acumulamos, con la incertidumbre también y con las, digamos, con las diferentes características que tiene también este diciembre, que es un diciembre bien, bien difícil, bien complicado. Así que vamos a tener la oportunidad de charlar con una psicóloga, una licenciada en psicología a quien le vamos a poder preguntar cómo gestionar todas estas emociones de cara a fin de año. Y además teniendo en cuenta que gente como nosotros y además Big Rubino está cumpliendo años y también en los cumpleaños, ¿viste? Pasan cosas. Total. Me parece bueno esta pala que nos permite, no sé, analizarnos en vivo, ¿no? Re. Como aprovechar ahí una consultita media... Mirá, yo te voy a decir una cosa. A mí este trabajo, que es la comunicación, el periodismo, me ha permitido aprender muchísimo, ¿no? Sacarme un montón de dudas, conversar con gente muy interesante, también obviamente hacer cosas que no me interesan tanto, pero de todo le, o sea, de todo sacas algo. Bien. Así que es disfrutable en ese sentido y me parece que hoy vamos a tener la oportunidad de que alguien, bueno, de analizarnos en vivo. No sé si vamos, si yo voy a entrar... Bien, ahí. Tan... A ese lugar. Tan profundamente porque recién abrí mi corazón, te habrás dado cuenta. Sí, Re. ¿Viste? Estuvo interesante. Recién abrí mi corazón. Estuvo interesante. Así que, pero bueno, vamos a hablar. ¿Allá cómo vienen con el fin de año? Pluma, Mati. Mati, más o menos. Pluma. Remándola full. ¿Te gusta el fin de año? A mí también. ¿Qué les gusta más, Navidad o Año Nuevo? ¿Navidad? Ah, mirá. Ay, es muy tierno. Sí, acaba de pasar algo muy tierno. Es muy tierno, Pluma. ¿Puedo compartirlo al aire? Pluma, sos un... A Pluma, nuestro operador de video, le gusta mucho la Navidad porque hay muchos nenes chiquitos. ¿Estás en situación de sobrinos? Está en situación de primos chiquitos, de sobrinos, que eso puede ser muy divertido. Claro, le resulta más... A Mati, Año Nuevo, le gusta más. Ah, míralo. Pero, ¿por qué no nos venís a contar eso acá? Vení, vení. Ahí viene Mati Luque, el operador, nos va a contar por qué hace muñecos de fin de año, quiero saber dónde, cómo se llama el muñeco, todo. Un Shrek mamado. A ver, vení, contanos eso. Hola. Bienvenido, Mati. Bienvenido, Mati Luque con ustedes. ¿Cómo te va? Acá. Acá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Rey. Si querés ponerte los bichos, como lo sientas. Sí, el operador de... El operador de sonido, Mati Luque, nos acaba de decir recién que le gusta Año Nuevo porque hace muñecos. Hago muñecos, sí. Desde el 98 que hago muñecos. No, un montón. Mati, ¿en situación de qué edad estás? ¿Cómo? ¿En qué edad tenés, Mati, vos? 32. Ok. Ah, está bien joven. Pensé que era de miedo. Sí, está frappé. Estás bien joven. Pero en el 98 eras una piltrafa o no? Sí. Sí. Ok, ok, ok. Eras un niñato de apenas 8 años. Sí, acumulando cajones de madera y creyendo que eso era una gran estructura. Mira, pero es una cuestión que viene de familia, entonces. No, del barrio. Nació del barrio, no de familia. ¿De dónde? Barrio Hipódromo. Barrio Hipódromo. Gran barrio. Muy buen barrio. El año pasado, ¿qué muñeco hicieron? El año pasado hicimos la Copa del Mundo. Ah, claro. ¿Qué dirección fue? ¿Te acordás? 119 y 38. ¿Al toque? Sí, y ahora porque en mi barrio, que es donde nació el muñeco, tengo entendido. Ah, me encanta esa data. Y en 10 y 40 creo que por ahí nació el muñeco en mi barrio. La otra vez yo charlaba con un chico que me decía un poco esto, ¿no? Tiene más o menos nuestra idea y me decía que él ahora había como quedado un poco como responsable de las nuevas juventudes que se acercaban. Y como que la vivió de pequeño y ahora es él el que medio está organizando. ¿Te pasa a vos eso también? ¿Estás en ese plan? Somos varios grandes, así que es como que nos repartimos un poco, ¿viste? Sí, sí, no, no somos. Pero ¿cómo es el orden de trabajo? Digamos, van a las mañanas, vos no sé si laburás a la mañana, es semanal, digamos, hay horas puestas, ¿cómo es? Sí, hay horas puestas porque todos trabajamos, todos señores responsables. Entonces, tipo 4, 5, 6, 7 de la tarde, ahí se empieza a laburar intenso. Tiene que bajar el solcito, ¿no? Tiene que bajar el solcito porque sí, es difícil. ¿Y se puede revelar el muñeco de este año o no? No, todavía no. ¿Y eso cuándo se sabe? Se sabe después de Navidad. Pero cuando empieza a tomar forma también, perdón. Cuando empieza, sí, sí, porque si no es una estructura morfa de alambre, madera. No, está bien que me ilustren porque yo no soy de la plata y además una particularidad. Este va a ser recién el segundo año que yo me quedo en Año Nuevo acá. Porque por lo general me iba a pasar las fiestas en mi cumpleaños a Los Orientes. Bien. Así que, bueno, Regio. Una pregunta más que estaba pensando. En los últimos años hubo una crecida muy grande del muñeco, ¿puede ser? Puede ser, sí. Un poco, viste, que se viene igual achicando la cuestión muñequera dentro de la ciudad. O por lo menos eso es lo que yo siento. No tengo nada comprobado acá, no hay nada chequeado. Ok. Pero creo que sí. Ya empecé a ver muñecos desde muy temprano en este mes y eso me gusta. Escúchame, ¿y paran a la gente en la calle para pedirle plata? No, todavía no, todavía no. Ah, pero ¿se sucede eso? Sucede. Ok, ok, ok. Pero no necesariamente para el muñeco. En esta oportunidad es más para medicamentos o hierba. No sé. Para hierba. Che, no, claro. Ahí en el barrio se cortan los niñatos con una, tipo, una soguita ahí y van a los autos y van pidiendo y sí, sí. No recuerdo si el año pasado lo hicieron mucho a eso. Creo que no. Mirá, ahí están con la Copa del Mundo. Ah, claro, bueno. Esa es la del año pasado. Sí, sí, lo que salió. Mejor déjalo ahí. No, pero está bien. Está muy ligada. Si la idea es prender los fuegos, tampoco te vas a matar haciéndole cosas. Es para pasar un momento con la gente del barrio, ¿no? Sí, es para compartir con lesiges de Amies y transmitir un poco de eso. ¿Petardo estuvo adentro? No. Ah, bien. No porque está prohibido en la ciudad. Ah, por los pichis y... Sí, sí, sí. Está prohibido. No hay divergencias. Sí, sí, sí. Total. Y te iba a preguntar una cosa más. ¿Querés matecito? Vos sos original de ese barrio, vos ahí vas y buscas a tus viejos, digamos, cenás con tus viejos. ¿Cómo es la historia ahí en el barrio Hipódromo? ¿O seguís viviendo ahí actualmente? Sigo viviendo ahí, sigo viviendo ahí, sí. Así que todo muy familiar. También, ¿no? Para reunir a la gente en las esquinas, eso es hermoso. Es que hay mucho veredeo ahí, ¿o no? Sí. Sí, mesa en la vereda, que para mí es un sueño. Sí. La mesita en la vereda. Mesita en la vereda. Este voy a festejar mi primer cumpleaños en mi casa en Tolosa. Sí. Y obviamente la mesa va a estar en la vereda. En la vereda. A pleno, me encanta. Sí, sí, se va a utilizar los dos espacios. Que sea, sí, sí, está bien, para que la gente circule, sale. Además, suele hacer un calorcito importante, unas temperaturas elevadas en los cumpleaños. O lluvia. Pero no, creo que este año... Hace rato que no llueve. No, hace rato. Claro, lo que pasa es que posiblemente yo en el oriente tenía otro clima. Claro. ¿No? ¿Pensabas hacer algo de esto? ¿Este? Sí. ¿En 30? Sí. Ya está todo organizado casi. ¿En serio? Ayer. Anoche me puse tú, que te iba con el teléfono y la hice. Y que ahora le mando un privado a donde le digo, hija de puta, si no viniste. No, antes voy a ir el tuyo. Tenemos una amiga en común que el año pasado cayó tarde de mi cumpleaños porque había ido al de él y yo no sabía que había ido al de él. Ah, cumpleaños en el mismo día. Cumpleaños el 31 de diciembre, ambos. Esto es hermoso. Sí, real, real. Un montón. Vicky el 28. Ya está haciendo señas como, vicky el 28 de diciembre, somos los tres capricornianos. Pero la particularidad mayor está dada acá, que cumplimos el 31 de diciembre, ambos. ¿A qué hora naciste? Que es un montón cumplir el 31 de diciembre. 20 y 40. Ah. Y vos naciste 23. No, no, no. Y Agus el 25. Agus Tartaglini, que es productora de Gravedad Cero, el 25 de diciembre. Mirala. O sea, toda gente en el universo de la festichola. Ahí no zafás del regalo a Navidad cumpleaños. Que yo zafé durante muchos años, ahora no zafo de nada, digamos. Ahora ya está. Adiós para siempre, pero 25 de diciembre es Navidad y cumpleaños. ¿Vos cuándo cumplís? Obligado. 26 de abril, no. Ah, lindo abril, me gusta. Lindo mes abril. Bello abril. Dios santo que bello abril, ya lo dijo el Fito Paez. Che. En la Repu. Escuchen. Bueno, ¿qué más tenemos? Chao, Mati, muchas gracias. Gracias, Mati. Gracias, gracias por ponernos en autos respecto a los muñecos. Si querés, si tenés ganas, entrado más ya a la última semana, que es la que viene, digamos, todo también, ¿no? La última es la semana que viene. Ya, si querés, podés venir acá y revelar que va a ser el muñeco. Ah, estoy para. Contar algunas historias más de muñecos. Dale, de cara al 31. Bueno, muy bien. Mati Luque ha pasado, nuestro operador de sonido, ha estado contándonos sobre la historia del muñeco de barrio Hipódromo, del que forma parte desde que tiene apenas 7, 8 años. Increíble. Marien, yo voy a hablar de películas, pero... No, de películas, ¿por qué no? Es el videoclub de Fran. Sí, un poco. A llevar a algún lado en especial, algún país, ¿no? A muchos, en realidad. ¿Vales películas son? A muchos al mismo tiempo. ¿Sí? Sí. ¿Las navideñas quedaron para mañana? Y las navideñas, no sé, boludo. Yo tengo ganas de hablar mañana de canciones navideñas que hoy estoy investigándonos. Bueno, no de canciones navideñas mejor. Bueno. Así no... Dale. Así me acomodo. Bueno, muy bien. Algo, otra cosa. Dale, pero podemos hablarlo. El disco de Papá Noel hablamos. Dale. Buenos discos. Buenos discos. Después se puso medio raro. ¿Qué? ¿En la última etapa de la carrera? Y está como en una... Papá Noel me parece que está entrando en una... Primero que intentó subirse en un momento al reggaetón. Le quedó raro. ¿No? Como... Estamos hablando de Papá Noel o Pedro Aznar. Como Pedro Aznar. Sí. Le quedó raro. Y ahora está como en esa, ¿viste más? Que hizo un disco de instrumental. ¿Escuchaste ese? Medio experimental. Medio experimental, pero mucho piano, mucha cosa. Mirá. Pero que no canta, ¿viste? ¿Es Papá Noel? ¿Estamos hablando de Papá Noel? ¿Es de Papá Noel? Pero viste que el fuerte de Papá Noel. ¿Era la voz? Es la voz. ¿Cómo es la voz? Y él tiene una voz grave. ¿Sí? Claro. Canta muy bien. ¿Cómo es la risa? ¿Cómo dice? ¿Cómo hace? Sí. Y a ver si me sale, porque me sale ni en Shakira, pero no sé si me sale bien Papá Noel. Es... Jo, 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 jo. ¿Esta? Jo, 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 jo. A ver si... Jo, jo, jo. Jo, 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 jo. A vos te sale mejor, lo tenés más escuchado. Yo los últimos discos no los escuché, ya te digo. Y me gusta mucho... Si tengo que elegir entre toda la discografía, creo que son... Creo que son siete o ocho discos. Sí, los primeros dos. Me gusta mucho el tercero. Ay, me haces mierda, Marien. Me gusta mucho que es el que él le dedica... Sí, remás en cemento. Tremendo, tremendo. Para ese que él le dedica... No sé si vos sabés esa historia. A... Él se le dedica... Al doctor... No, él se le dedica a uno de los renos... Sí. Que esto no lo sabe todo el mundo. Que es uno de los renos que muere un 24... Ah, hay un reno que muere un 24 a la mañana. Pero causas naturales, ¿no? Porque haya sido explotado... Estaban... Bueno, a ver. ¿Querés que te cuente la historia oficial o querés que te cuente...? No. La historia oficial dice que el reno murió por causas naturales. Bien. La historia que a veces se deja conocer... Sí. ¿No? Que si uno investiga puede llegar a aparecer, pero no es una historia que a Papá Noel le guste. Hay algo con el reno que dicen que pasó, que es que era una etapa de Papá Noel que estaba muy intenso con el tema de ensayemos y vayamos con el dinero y qué sé yo. Claro, como una especie de entrenamiento. Una especie de entrenamiento y parece que el reno la quedó. Ah, mirá. Y parece que él nunca lo pudo superar a eso. Y el tercer disco de Papá Noel... Ya se está llenando. La está rompiendo. Chicos, pueden reírse del otro lado. La está rompiendo Mario. Y el tercer disco de Papá Noel. ¿Para qué es serio esto? El tercer disco de Papá Noel... Hay una canción que es bastante explícita. Renoplastía. Renoplastía. Pero está dedicado un poco a ese reno. Creo, creo el reno Mario. No estoy segura si es... Mario o Pedro, ¿me chequean ahí? Si es el reno Mario o el reno Pedro el que murió en esa época. ¿Tenemos imágenes del día del funeral del reno? ¿Del reno Mario? Lo que pasa es que... ¿Sabés qué pasó con el reno Mario? ¿Qué? Se supo... Porque, viste que la Navidad está como llena de un montón de luces, qué sé yo. Se supo mucho después. Se supo de la muerte del reno Mario. Hubo que reemplazarlo. Hubo gente que se dio cuenta. Hubo gente que se dio cuenta. Pero fue rápido. Lo reemplazaron así con el suplente. ¿No salió la noticia en el día? ¿De qué año estamos hablando? Era tipo 70 y pico. Y un poco más atrás también. Ah, ok. Más atrás. Sí. Hay que ver ahí los diarios. Son siempre los mismos remos igual, ¿no? Renos. Lo que ocurre con los renos es que son del mismo linaje, la misma familia. Ah, está. Entonces, tipo Mario 1, Mario 2, Mario 3. Está bien. Pero este era tipo un Mario bastante de la familia más fundacional. Un Mario fundacional. Y lo partió a Papá Noel. Lo hizo mierda. Bueno, no, no le arruinemos la ilusión a cualquier posible infancia. Ah, el reno Pedro era. Es Pedro. Acá nos dicen desde... ¿Estás seguros? Ese era el reno Pedro. Está en pantalla el reno Pedro. Para mí es importante no arruinarle la infancia, ¿viste? No sé, como... Ha hecho muchas cosas bien, Papá Noel, por las infancias. Y bueno, este episodio en su carrera no hace falta... No, lo que yo quiero decir con esto es que... Poner en tela de juicio toda la trayectoria. No, él, tal cual. Yo no quiero hacer eso ni a palos. Y que también, en un momento de tanto dolor, él hizo lo que pudo. Y después lo que hizo fue un disco. Sí. Y él, en su momento, yo tengo entendido con la familia del reno Mario... Perdón, para mí es el reno Mario. Sí. Con la familia del reno Mario hubo una buena indemnización. Hubo como que el chabón se portó, crió a los hijitos del reno Mario, los maritos, que después, bueno, fueron parte... ¿Son todos machos? ¿Es medio sexista? Es un poco sexista. Claro, pero porque es medio viejardo a la sección. Claro, tal cual. Hay renas también. Hay renas. Pero las renas... En la última etapa. En la última etapa están las renas divinas. Sí, sí, sí. Y hay unas buenas... Voy a contar esto de una rena también. De la primera rena, la... Sí. La, digamos, la pionera. La rena pionera la podemos contar también. Bueno, yo creo que nos vamos a una tanda, me parece, Marín. ¿Qué opinás? Dale, vamos a una tanda y enseguida volvemos porque tenemos muchísimo programa por delante. Les prometemos que todo tiene que ver con el universo de la realidad y no de la fantasía. O más o menos. 18 y 39 nos encontramos una vez más reunidos aquí juntos para hablarte a vos, para hablarte a vos que estás del otro lado, para vos que querés saber todo sobre la actualidad, para vos que querés estar informado, querés no perderte absolutamente nada, querés saber lo que está pasando en esta república hermosa, maravillosa, en este país increíble, increíble, que se llama la República Argentina. Argentina viene del Argentum, que es la plata, y la plata por el río de la Plata. Marín. Bueno, ¿cómo ha estudiado, eh? Muy bien por el Estrada, muy bien por el Estrada. Mirá, mirá el alumno, el estudiante que ha sacado, la persona adulta que ha formado. Gracias, Marín. Muy maravilloso. Bueno, a ver, hoy es un día muy especial. Hoy es un día que podemos catalogar como muy triste para la República Argentina. Argentina, se cumplen 22 años del estallido social, creo, más importante de la historia reciente de este siglo, del siglo XXI, un episodio muy doloroso para nuestra historia. Y lamentablemente hoy también nos toca un poco linkear ese momento histórico con la realidad. Te voy a pedir ese tema, no, por favor. Y además en un clima social enrarecido también, ¿no? En este momento. Está bien raro, Marín. Con la criminalización de la protesta, con este protocolo anti-piquetes que está llevando adelante el gobierno nacional para desalentar cualquier tipo de movilización para protestar por las medidas económicas que básicamente lo que están haciendo es hambrear al pueblo argentino. Sí, perdón, Marín, que te interrumpa, pero estaría bueno aclarar que no se está dando una situación de piqueterosidad, sino más bien una manifestación como bien lo permite y avala la democracia, ¿no? Exactamente, como lo avala la Constitución. A términos a términos narrativos les conviene por ahí poner, embellecer sus palabras a su favor. Totalmente, crear un sujeto, además, ¿no? El gobierno lo que permanentemente hace es crear como un sujeto que es un piquetero. De manual, Marín. Que no, que recibe un plan, que no trabaja y demás. Y la verdad es que si hablamos de protesta social, si hablamos de movilizaciones, la historia reciente que es esta, ¿no? Que estamos hoy recordando, la de diciembre de 2001, también indica que fueron las clases medias también hambreadas, los horristas en su momento también, quienes salieron a las calles, digamos, ¿no? Digo, esta cosa de que hay como una cosa muy estereotipada de quién es el sujeto que sale a protestar, que es también la necesidad de construir una especie de enemigo, ¿no? A quien después, bueno, responsabilizar por determinadas cuestiones. Pero bueno, a ver, decíamos recién, miles de personas hoy están también copando las calles, y acá lo linkeamos un poco con la realidad de una marcha en el centro porteño, que ha sido convocado por organizaciones nucleares en lo que es la Unión Piquetera, en protesta contra las medidas económicas del gobierno de Javier Milay, que, ¿les recuerdo una cosa? Tiene una semana y media este gobierno todo esto, ¿eh? Es como... Y la verdad que ya es tremendo. Bueno, por el protocolo también anti-piquetes de Patricia Bullish, de quien vamos a hablar especialmente ahora en un ratito. Y esto coincide, lo que decíamos recién, con el aniversario 22 de este hecho que ha sido bisagra en la historia de la Argentina, en la historia política moderna de la Argentina. Y ahora vamos a meternos un poco con eso. Un 20 de diciembre del año 2001, quien era presidente, Fernando de la Rúa, renuncia a su cargo, renuncia en el marco de un verdadero estallido social, la gente en las calles, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país. Una represión brutal, brutal, que causó 39 muertes, y al menos 500 heridos. Esta siempre se recuerda como una jornada de lucha. Recuerdo el año pasado cuando también estábamos en las calles, pero para festejar la Copa del Mundo. Intentábamos linkear y decir, che, mirá lo que es este país. Qué hermoso, ¿no? Porque mirá, ahora estamos celebrando y hace 21 años atrás estábamos en esta situación. Bueno, lamentablemente, muchas veces parece que el ejercicio de la memoria no es suficiente, porque hoy estamos en las calles nuevamente y no estamos festejando. Y otra cosa que quiero decir, que esto se habla muy poco. A 22 años de lo que ocurrió, decíamos 39 personas murieron a causa de la represión, las mataron. No hay ni un solo responsable preso. No hay ni un solo responsable preso. Desde mayo del año pasado están pendientes de ratificación las condenas efectivas a los principales responsables de lo que fue esta brutal represión, que eran quienes ocupaban el Ministerio de Seguridad y también la Policía Federal. Así que esto también se habla muy poco, ¿viste? De quiénes fueron los responsables de la represión. Lo nombraste y estaba a punto de preguntarte, digamos, quién era el Ministro de Seguridad en ese entonces. Bueno, eran Enrique Matov, que era exsecretario de Seguridad, Rubén Santos, jefe de la Policía Federal, Norberto Gaudiero, que era director general de operaciones de la Policía Federal. Fueron sus responsabilidades confirmadas en la Cámara Federal de Casación en diciembre de 2001, pero todavía están pendientes de ratificación. Esas condenas, por lo tanto, no se han efectivizado y nadie ha sido, exactamente, no hay nadie preso por esta brutal represión en la que, bueno, terminó con la vida de 39 personas. Y a ver, si bien la crisis del 2001 es, como hija, podemos decir, de una crisis muchísimo mejor, que obviamente tiene sus orígenes en un modelo de desindustrialización. Exactamente, ahí lo dice bien, que es un modelo que empieza en el año 76 con la dictadura militar, que después se profundiza en los años 90, durante la época de Carlos Menem, también con la convertibilidad. Lo que ocurre es que termina, digamos, de ser la gota que rebalsa el vaso es creo que a principios de diciembre, tipo 2 de diciembre, que lo que ocurre es el corralito, ¿sí? Y ahí es cuando empiezan las manifestaciones también en distintas partes del país. A partir del 13, por ejemplo, de diciembre empiezan los saqueos. No sé si se acuerdan del otro lado. Yo tenía 12 años en ese momento y me acuerdo clarísimo de todo eso, viviendo en un pueblo en el que, bueno, un poco en los pueblos la historia tan vívida pasa un poco por el costado, digamos, ¿no? Yo no había estado, bueno, sí había estado en movilizaciones, en manifestaciones, porque mi mamá siempre fue bastante activa en ese sentido. Pero en los pueblos uno puede pasar tranquilamente. Pero bueno, se declara el estado de sitio, la gente sale a la calle masivamente, 19 de diciembre, 20, renuncia de la Rúa. Recordemos la imagen esa icónica del helicóptero. A las 19.37, mirá, casi en una hora se van a cumplir los 22 años de la renuncia de la Rúa. Pero decía que quería hablar de Patricia Bullrich. ¿Y por qué quería hablar de Patricia Bullrich? Porque, a ver, esta es nuestra historia reciente, gente. Pasaron solamente 22 años de estos acontecimientos. Insisto con la cuestión del ejercicio de la memoria. Porque en mayo de 2001, un par de meses antes del estallido social, una encuestadora, que es Giacobbe y Asociados, que es una encuestadora que sigue vigente hoy, que sigue participando, que sigue haciendo encuestas, le preguntó a los argentinos a quién sacaría del gobierno. Y los argentinos respondieron en un 43% a Patricia Bullrich, que en ese momento formaba parte del gobierno de la Rúa, que era ministra de trabajo del gobierno de la Rúa. No solo era ministra de trabajo, sino que era muy cercana. Y siempre se la mencionaba como una dirigente con toma de decisión dentro del gobierno de la Rúa. Y que verdaderamente su imagen había quedado muy desgastada a partir de lo que había sido el recorte, recordarás, del 13% a los jubilados. Tiene que haber gente que estuvo... La gente pedía en esta encuesta... O sea, hay muchos nombres ahí, pero ¿a quién sacarías del gobierno? En mayor proporción, el 43% de las personas decían a Patricia Bullrich. Hoy Patricia Bullrich encabeza nuevamente el Ministerio de Seguridad y está a cargo de este protocolo anti-piquetes que intenta desalentar y que seguramente lo va a hacer con represión la protesta social cuando un nuevo modelo económico que fue el que nos dejó en las ruinas en 2001 está hoy, digamos, gobernando el país. Así que todo tiene que ver con todo. Solamente pasaron 22 años en la historia recente. Fue en este siglo lo que ocurrió. Y bueno, vamos a ver algo ahí de cómo empezó esta mañana a actuar este protocolo anti-piquetes. Mucha policía subiéndose a colectivos, mirando a la gente, filmándola, diciéndole, bueno, vos tenés cara de piquetero, te bajás. En esos términos, ¿no? Empezó la represión. Empezó la requisa militar. Buena suerte. ¿No nos van a pedir los documentos? No, sí, el mejor. ¡Opa, opa, opa, opa! ¡Opa, opa! Nos están filmando, gente, nos están filmando. Esta es la represión. Esta es la represión de Macri y toda la derecha con la pobre gente trabajada. Se escuchaban también hoy en los altoparlantes en las estaciones de trenes y demás. No, eso es terrible. Esta típica frase, ¿no? Si cortás, no cobrás. Que parece ya ser bandera del gobierno de Javier Nilei. Como están con los eslogan, ¿eh? Sí, después también hay otra imagen que se la... Hay otro video que se la robé al colega José Maldonado que fue a cubrir la marcha, colega de esta emisora también. En la que se vea la policía pidiéndole a la gente que, bueno, que marche por la vereda, ¿no? No sé si lo tenemos ahí, Plumín. Necesito que vayan por la vereda de aquí avanzando libremente al lugar donde quieran manifestarles. Necesito que vayan por la vereda de aquí avanzando libremente al lugar donde quieran manifestarles. Tienen que hacer piquetesendas. Bueno, a ver, todo esto se da en el marco de la espera. No vamos a decir la palabra expectativa porque lejos estábamos de eso, pero estamos a la espera de una cadena nacional que va a ofrecer el presidente Javier Nilei. Era una cadena nacional que iba... En un principio estaba dispuesta para las 12 del mediodía. Después eso se cambió el horario. No se sabe bien por qué, porque la verdad que hasta ahora lo que ha mostrado el gobierno es bastante improvisación en relación a cómo comunicar las medidas, ¿no? Recordemos que cuando Toto Caputo, el ministro de Economía, dio a conocer las primeras medidas económicas salvajes, ¿no? La semana pasada también hubo como regrabación de su discurso, del mensaje. En esta oportunidad era para aprovechar un poco comunicacionalmente o poner el foco de atención en este enemigo, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y además, ninguna de las medidas que va a anunciar Javier Nilei, que es un súper DNU, es un súper DNU, ninguna de esas medidas, obviamente, es simpática. Así que quizás eso podía provocar que la gente saliera más, masivamente a la calle. Por lo tanto, la conferencia de prensa, no, perdón, porque no habla, va a ser un mensaje grabado en cadena nacional, va a ser a las 9 de la noche, a las 21 horas. Y ahí vamos a conocer los detalles de este súper DNU. Hoy el peronismo lo que le ha pedido es que, bueno, que no hay una necesidad de una urgencia, que se pueden debatir en un paquete de medidas, algunas cuestiones del Congreso, básicamente, ¿no? Pero bueno, ya habíamos visto un presidente de espaldas al Congreso dando su primer discurso de asunción. Así que no nos tiene que extrañar esto. Un DNU que tiene como la cosa fuerte en lo que tiene que ver con desregular la economía. Ahí vamos a conocer más medidas económicas. Y también un poco de lo que hablábamos ayer, ¿no? La reforma laboral, que esto es tremendo. La derogación de la ley de alquileres, entre otros tantos puntos. Tenemos un DNU, un DNU, gente. Así es como me parece que esta gente tiene pensado ganar, teniendo en cuenta que tiene los números bastante complicados y adversos en el Congreso Nacional. Así que, bueno, un poquito de historia, un poquito de actualidad, linkeando ahí con Patricia Bullrich, una dirigente que ha estado en todos los lugares en muchísimos momentos de la historia. Una dirigente que, evidentemente, no puede no formar parte de la escena pública política tiene ahí un tema porque imagínate que está subidísima ahora al nuevo gobierno. Hablamos, perdón, Mariné, te cuento un poquito lo que yo entiendo del currículum vitae de Bullrich. Dale, me interesa. Bueno, no, tiene un arranque, el arranque que todos conocemos, el famoso arranque montonero. Viene de una familia aristocrática argentina, ¿no? También hay que decirlo eso. Milita en la juventud peronista también. Sí. Y, bueno, no sé, nos saltíamos la parte de los 90, que es cuando están esos spots medio bizarros, etcétera, etcétera, y llega ministra de trabajo de De la Rúa con la peor desocupación que tuvo este país y el quilombo jubilados, etcétera. Todo negro. Después llega en 2015 a... Bueno, pará, me olvidé eso. Es muy importante. ¿Podés hacer una pausa ahí? Obvio. Porque tenía algunos... No tengo nada que no se conozca. No, no, tenía algunos datos en relación a eso, ¿no? A por qué era una crisis social y económica tan terrible. Tasa de desempleo 18%, ¿sí? Después llegó al 21%. La pobreza 66%, gente, en ese momento. Dos millones de argentinos cayó en la indigencia. Esos son algunos de los números para entender un poco también la magnitud de la catástrofe social del 2001, a la cual se llega por políticas económicas similares o iguales, casi calcadas, a las que este gobierno hoy pretende someternos. Marien, creo que no tenemos como herramientas para entender el paso que hay de la pobreza a la indigencia, ¿entendés? Porque podemos imaginarnos la clase media empobrecida porque, bueno, un poco ahora con 30 años por ahí lo empiezo a saborear incluso con todos los privilegios que tengo, por ejemplo, ¿no? Y no quiero hablar de mí, hablo en general, ¿no? Pero el paso de la pobreza a la indigencia, no sé, ¿por dónde arrancás? A entenderlo. No tiene gollete. Bueno, hay unos indicadores, digamos, hay una cosa que se mide, digamos, hay indicadores que permiten ver, bueno, en relación a algunas cuestiones. Hablo de la foto yo igual, ¿no? Pero vos hablas de la foto, entiendo, entiendo. Igual lo que quería decir antes, que, bueno, hoy lo escuché a Tenenbaum, en realidad no, y hablaba que en 2015, o sea, que el desempeño como funcionaria pública de Patricia Bullrich es paupérrimo, digamos, ¿entendés? O sea, en 2015 fue ministra de Seguridad, igual que ahora, y en 2015 una de las cosas que tendría que... Una de las tareas más sencillas que tendría que haber desempeñado como ministra de Seguridad era permitir que haya, no sé, visitantes de un partido de fútbol, ¿me entendés? Poder organizar partido de fútbol y que funcionen. Eso no lo pudo hacer. No, no, no. Quiso correr a los mapuches, ¿me entendés? Sí, 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 por supuesto. Ha sido pésima, pésima funcionaria pública. Claro, como funcionaria pública. O sea, no se entiende muy bien cómo... ¿Cuál es su atributo? ¿Cuál es su cintura? ¿Cuál es su...? No. A mí me resulta muy doloroso, verdaderamente, cuando se repite la historia, ¿no? Cuando se repite esta historia, como que a veces siento que... ¿Qué nos va a hacer entender? ¿O qué nos va a hacer recapacitar? ¿En qué momento? ¿Qué tiene que pasar para que entendamos? Porque la crisis del estallido social del 2001 fue lo más doloroso que nos pasó en esta historia reciente del siglo XXI, ¿no? Entonces, digo, ¿qué tiene que pasar? ¿Cómo puede ser que una persona como Patricia Bullrich tenga tanto poder nuevamente y forme parte de un gobierno, ¿no? Que ya formó parte del gobierno de Macri nuevamente, pero ahora está en el gobierno de Javier Milley? Recomiendo un libro que es de Ricardo Reindorfer que se llama De la lucha armada a la seguridad que es una biografía de Patricia Bullrich. ¿La leí? ¿La leíste? Sí, la leí cuando salió. Es increíble ese libro porque cuenta, bueno, obviamente, todo lo que fue su etapa en Montonero, su exilio, y un montón de cosas de un perfil muy interesante. Y después su transformación en esta dirigente política camaleónica ideológicamente y con un discurso tan peligroso como el que tiene hoy verdaderamente. Le queda uno más igual. Recomiendo. Digo, ¿no? Después de este le queda uno más. Ella no puede no estar. Así que algo más va a inventar. Sí, claro que sí. Gente, bueno, mandá vos a la tandita que... Ah, bueno, dale. Estamos para ir a una tanda, Mati, ¿te parece? Y nos encontramos en un ratito ahora de nuevo con un poco de música. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te vi, perdí el calibre. Abrí la jaula y me olvidé de cómo ser libre. Con voces todo más simple. Te vi un rato y se me fue lo triste. No hay lugar en tu cama, aquí me volví y no ocupa. Solo en la ventana que hiciste de lupa. No sé de quién es la culpa. No sé de quién es la culpa. No hay lugar en tu cama, aquí me volví y no ocupa. Solo en la ventana que hiciste de lupa. No sé de quién es la culpa. 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 De quién es la culpa no hay culpa. Es como una lanza clavada en la panza. Las palabras que tengo guardadas ya no alcanzan. No quiero pararme, hay que librar esta balanza. Hagamos que vaya y venga como si fuese una danza. Sé que haces de volver, de volver a hacerte estremecer, de cambiar la suerte y no tener que parar un rato a pensar en la muerte y yo qué sé. Y hoy voy a por más y vos me hablás. Decís que no querés perturbar mi paz. No te das cuenta las noches que me aliviás con las cosas, esas locas que vos me contás. Y no me pidas que no venga a decirte gracias por los días a los que no te fuiste. Que me gusta mucho que no funcione tu timbre, que me dejas que delire, que saque mi alma del tigre. Voy al lugar en tu cama que me volví uno culpa. El sol en la ventana que hiciste de lupa. No sé de quién es la culpa. No sé de quién es la culpa. Voy al lugar en tu cama que me volví uno culpa. El sol en la ventana que hiciste de lupa. No sé de quién es la culpa. No sé de quién es la culpa. Fuera de órbita De lunes a viernes De 18 a 21 Fuera de órbita O cuando se te ocurra ponerlo Quedate a pasar las vacaciones con nosotras Con nosotros Es verano todo el año Ahora en la provincia Podés sacar tu turno médico De manera online Clínica médica Medicina general Pediatría Ginecología 11.000 turnos 70 hospitales 40 municipios Sacá tu turno desde donde estés Ingresá a gba.gov.ar Barra salud provincia Derecho a la salud Gobierno de la provincia de Buenos Aires Arroba la une ok Nos vemos en Instagram La provincia de Buenos Aires Avanza con las obras de repavimentación Puesta en valor de puentes Y ensancha de banquinas De la ruta provincial Número 51 En Coronel Pringles Tapalqué Y Azul Seguimos avanzando Derecho al futuro Gobierno de la provincia de Buenos Aires Si te gustan los medios de comunicación El Instituto Superior de Formación Técnica Número 8 te ofrece Tecnicatura Superior en Locución Tecnicatura Superior en Producción Y Dirección de Radio y Televisión Y Tecnicatura Superior en Operación Técnica De Radio y Televisión Para más información www.is8.com.ar O buscanos en Instagram Como Instituto 8 LP Instituto Superior de Formación Técnica Número 8 Público y gratuito Sumate Te estamos esperando Gobierno de la provincia de Buenos Aires Llega con tu empresa a donde quieras Anuncia en Radio Provincia Te ayudamos a crecer Tu negocio, comercio o Pime Cuentan con nosotros Contacto directo 0-221-422-3527 422-3527 O en las redes Arroba Provincia 1270 Arroba la UNE OK Estás en la UNE Esto es Fuera de órbita Fuera de órbita Con María Enchaluf Fran Formica Y un montón de cosas más Fuera de órbita El camino equivocado El camino equivocado Pareciera de cualquier parte El camino equivocado Más brasa De la isla Fuera de órbita El camino equivocado De la manera El camino equivocado de la manera Fuera de órbita ¡Suscríbete al canal! No creo en nada y a vos te da lo mismo Un molotovio inmóvil de la policía es el algoritmo ideal Hoy vale la pena y creo que no tienes problemas En romper lo que no puedes cambiar Chocamos un auto Prendimos fuego el carnet Rompamos un banco Y te ganaste mi corazón ¡Suscríbete al canal! 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 y estamos también en Youtube si nos quieren ver las caras, Fran ha traído hoy un cabello insuperable hay tres en Youtube, ruliento, divino así que nada mírennos, mírennos las caritas yo me puse una campera de jean y está la ministra, está la ministra Vic Rubino, que siempre trae unos lucardos, y siempre trae unas sonrisas maravillosas Victoria, ¿cómo estás? ¿Cómo te quiere la cámara? Yo insisto que ahí hay mejor luz, boludo No, esa luz es más lenta. Me gusta más esa luz A ver Vaya, vaya nomás Vos decís Está más lavadita Diez años menos Está la luz de Cristo Yo la de brillar Brillará Brillará Sin cesar Está enferma Victoria Rubino Soy cristiano y esta luz Bien raro Ayer Hijo de puta Ayer con Vicky fuimos caminando Fran Formica nos abandonó en la mitad Va, ni siquiera en la mitad Ayer caminamos juntos No, ayer no caminamos juntos Yo me fui caminando con Vic No, ayer caminamos Antes de ayer Ayer fue Ayer caminamos, Marian ¿Qué hicimos ayer? Ayer caminamos Sí Ni me acuerdo ¿Hablamos? ¿Charlamos ayer? Ayer charlamos Y esta luz Yo la de brillar No me acuerdo de qué Soy cristiano y esta luz Bueno, bien raro esto porque nada tiene que ver con nosotros y con la radio Sí con nuestras infancias quizás interpeladas por lo católico Claro Pero Y entonces antes de ayer era que fuimos cantando con Vic canciones de la iglesia Por todas las cervecerías Por todas las cervecerías La gente tomando birra y mirándonos diciendo Estas virgotas ¿Quiénes son? Dos virgencitas Bueno Bueno, no, gente No se confundieron No se confundieron de radio No se confundieron Es ese Es ese Nosotres estamos confundidos En el día de hoy Pero para dejar de estar tan confundidos ¿Qué va a pasar? Vamos a ponerle un norte Estamos Acá En la sección Te lo digo Por mi bien Que tiene que ver con dos cuestiones de salud mental ¿Vos querés decir algo? Sí Mira, acá hay un Fabricio que dice Hola ¿Saludan? Hola Así que Fabricio Te mandamos un saludo grande Un beso grande No lo saludaban Le contestaban Que podíamos Sí Hola Saludan Sí Beso Fabricio Sí, a veces saludo A veces no A veces me hago un poco la tarada Dependiendo Quién está viniendo del otro lado Porque yo me agarro la ansiedad social Agarraba de un tema Me agarro la ansiedad social Y a veces saludo A veces quedo como maleducada Porque me broto por dentro Muy bien Bueno, no vamos a hablar de eso ahora Sino que vamos a hablar con algo que tiene que ver Algo que nos pasa todo es a esta altura del año El que decimos mucho el meme Estoy cansado jefe Sí Ayúdame loco Ayúdame loco Digo, no es casual que yo El meme del perrito que está con la taza dice I'm fine Está todo prendido fuego O está la pala y el otro tipo atrás con una espada Sí Sí, exactamente Entonces esto en realidad se le ocurrió a María no me voy a tomar el mérito Estaba interesada la muchacha en hablar del estrés de fin de año y yo te dije yo te traigo un agente que no va a hablar de eso Vamos a hablar un poquito también me parece importante hablar del estrés en sí de sus consecuencias digo, porque no es moco de pavo no solemos estresar como buenos milenials neuróticos que somos Sí Pero eso siempre tiene un precio Entonces vamos a estar hablando con ella que es Escúchense este CV A ver Porque hoy vamos a hablar de una cosa pero esta mujer es una profesional que hay tela para cortar para rato Bien Ella es licenciada y profesora en psicología recibida de la UNLP con formación en gerontología demencias y envejecimiento saludable y mirada integral Bueno También es voluntaria de una asociación de lucha contra el mal de Alzheimer y alteraciones semejantes de Bariloche y además ha trabajado tanto con asociaciones como con pacientes con enfermedades autoinmunes tales como artritis reumatoidea esclerosis múltiple fibromialgia etc Entonces es una profesional potente Estamos aquí con ellas con ella con Andy Allestarán Andy ¿Estás por ahí? Hola Hola ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación A vos por atendernos Andy muchas gracias Bueno que a Andy la íbamos a traer antes pero ha habido todo lo que es corte de luz Claro el temporal por sus pagos ¿De dónde sos Andy? Hola Barría Claro en Hola Barría justo ese día fue terrible La semana pasada caótica así que dos días encima 48 horas de temporal cuando intentaban recuperarse otro temporal fue tremendo la antesala después de lo que pasó el fin de semana en el resto de la provincia también Exactamente como para yo estaba pensando como para agregarle ingredientes a este fin de año caótico y complicado totalmente se sumó eso Si no cae de liga pasa algo nuevo La tierra no es esquiva ¿no? de los estreses de quienes la la transitan Si Total Absolutamente Si Si También bueno como tratando de prepararme un poco para este encuentro había estado viendo algunos videos y demás este como para ver si coincidía un poco con lo que iba pensando digamos de que podía llegar a hablar y me encontré con esta cuestión que uno por ahí no lo piensa que es esta comparación entre que pasa en el hemisferio sur respecto del hemisferio norte y en el hemisferio norte tienen esta digamos la fecha de la navidad coincide para ellos con las dos semanas de las vacaciones de invierno simplemente y después sigue su año Claro Claro Y a diferencia de nuestro país que por ahí el agregado que tiene es que es un momento de muchísimos cierres de muchas cosas Totalmente eso tiene una carga de sentido o le ponemos demasiado sentido hoy justamente empezamos nos encontramos con Fran y empezamos hablando de eso de lo que significaba para nosotros el fin de año que además se da una particularidad entre los tres que también cumplimos años Fran y yo el 31 de diciembre Vicky el 28 también se le pone la carga emocional a todo lo que es el fin de año y además todo lo que está pasando bien decías si algo le faltaba a este temporal y además la incertidumbre la crisis económica digamos la verdad nos está revolcando este diciembre por eso también queríamos charlar con vos para saber qué se puede hacer cómo gestionar estas emociones que existen que nos pasan pero bueno eso cómo se gestiona cómo hacer para no caer no quedar revolcados en la ola un poco bien bueno a ver por decir primero hacer esta cuestión tenemos la acumulación de todo lo que fue el año fue un año muy difícil en muchos niveles donde pasaron muchas cosas entre esas tres elecciones bueno y esto que decía al principio es un momento donde se juntan muchos cierres de muchas actividades laborales escolares de las actividades extraescolares que se hacen tanto de las propias y si tenemos hijes con más razón entonces bueno se juntan como una serie de exigencias más también pensaba yo en todas las cuestiones que tienen que ver con las convenciones sociales acerca de lo que se supone ¿no? que por mandato debemos hacer para las fiestas como esto también entra a jugar digamos a ver vamos por parte porque digamos es un tema bastante extenso y complejo ¿no? pero tenemos que en cumplir con un montón de responsabilidades y obligaciones yo diría a veces nos imponemos de hacer cosas que podríamos evitar o racionar ¿no? como poder digamos esto es algo que uno tiene que aprender no lo va a aprender a hacer en estos pocos días que quedan pero sí dentro de las cosas que puedo llegar a elegir hacer sí pensar que no necesariamente tengo que hacer todas esas cosas sino poder tener una planificación digamos por ahí pasa este fenómeno muy habitualmente de que la gente sale a último momento a hacer las compras de todo lo que implica para las fiestas ¿no? y bueno a veces somos un poco hijos de rigor y no es necesario dejar por ahí esas actividades que las podemos planificar y resolver con anticipación no dejarlas para último momento claro sí digamos eso sería una una forma como para alivianar un poco de estas cuestiones la cara después discernir digamos de esas actividades que tenemos que hacer cuáles son necesarias y cuáles son accesorios si yo tengo diez cosas que considero que son sumamente importantes el otro día escuchaba una metáfora muy interesante de un doctor que decía si nosotros subimos en un globo aerostático y subimos con las diez cosas que consideramos más importantes para hacer de nuestras vidas y de pronto el globo empieza a bajar y entonces como está perdiendo altitud necesito tirar algunas cosas que me hacen de peso y de lastre me muero me muero entonces ¿cuál el hijo de todo eso? claro digo a veces estamos como muy atravesados por este mandato cultural del hacer ¿no? con cumplir con ciertos requisitos y pasa mucho por ahí uno los puede escuchar en sus familiares en sus amistades eso nos pasa personalmente que nos imponemos de bueno llega el fin de año y hay un montón de escenas de cierre de fin de año nos queremos ver con los amigos que nos vimos durante los 340 350 días anteriores y los queremos ver todo ahora como si se acabara el mundo un poco el 31 de diciembre ¿no? porque a ver en lo personal quizás bueno como decías es el cierre de muchas cosas sobre todo la actividad escolar y todo eso para los padres las madres tiene como otro sentido pero para quienes no tenemos hijos y el primero de enero medio que es lo mismo que el 31 porque seguimos trabajando con los mismos hábitos digo no sé por qué aún así hay tanta tanta carga de sentido puesta en ese final es increíble yo intento de verdad hago el ejercicio perdón ahora se convierte como en una sesión particular sí, sí yo tenía las preguntas estoy acá como así pero adelante me pasaba eso decir bueno por qué querés resolver cuestiones que tranquilamente se pueden resolver el 3 de enero el 4 que inclusive la ciudad suegra es estar más tranquila no sé en este caso si la gente se irá de vacaciones o no pero digo por qué tenés esa necesidad bueno tiene que ver con evidentemente como estamos chipeados por eso que vos decías mandatos y demás pero aún sabiéndolo me cuesta salir de ahí me cuesta muchísimo yo quiero agregar una cosita y es más poético esto pero sí se acaba un mundo el 31 de diciembre para mí sí se acaba un mundo y arranca otro por algo existe un 31 de diciembre digamos por algo está el calendario de la manera que existe pero ese es el aporte sí lo que pasa que no sé si tiene que ver con la cuestión en que estamos bueno vos lo vivís como yo entonces evidentemente lo vivís como como el corte ahí total se acaba el sí también renovar los años eso le da otro sentido en nuestro caso pero verdaderamente no pasa nada la realidad es que el 1 de enero o el 2 es lo mismo entonces es como no sé eso se mezcla se mezcla esto que decís digamos por ahí por el lado de que es un momento porque por ahí muchas personas hacen un balance de su año entonces ahí entra a jugar toda la evaluación emocional que uno puede haber hecho o se pone a hacer digamos de cómo fue su año sí y muchas veces esta valoración que hacemos sentimos que nos da un saldo negativo de algún modo entonces bueno digamos por eso digo no es algo que vamos a cambiar en tres días porque tiene que ver con un modo de funcionamiento de nosotros en el mundo y digamos y está todo o sea hay que pensar digamos tenemos un muñequito de un dibujito de una personita bueno hay como toda una serie de capas de cebolla digamos que hacen a los diversos niveles de complejidad de todo lo que nos compone y de ahí todo eso desde lo macro que tiene que ver con lo mundial cómo nos atraviesa y nos atraviesa de un modo particular y no somos ajenos a eso después está en cómo cada uno personalmente le afectan esas cosas y cómo las toman pero eso también tiene coherencia con la forma en la que asumimos nuestras responsabilidades y nuestros compromisos y la forma en la que vivimos cotidianamente a lo largo de todo el año no solamente en esta época exactamente y eso es algo que es necesario ponerlo a trabajar a veces si se tiene la posibilidad de hacer la terapia por la terapia y si no a veces hablando con amigos no quedarse encerrado digamos y poder trabajar esas cosas en las que siento que no me está saliendo no la estoy pasando tan bien en estas cuestiones me estoy sobre preocupando bueno ahí es también como la era de la ansiedad y de los malestares de todo tipo el estrés está presente de forma constante prácticamente sobre todo en cada mundo en cada en cada cada persona es un mundo digamos y todo el mundo pasa por un montón de situaciones difíciles por supuesto desde las personas que están en situaciones de guerra hoy a las situaciones de incertidumbre económica y social que podemos estar vivenciando nosotros y después esta parte personal que también son fechas difíciles muchas veces porque bueno en este balance que solemos hacer también entran a jugar esas pérdidas afectivas que podremos haber vivido pérdidas laborales pérdidas de cierto acceso de cierta accesibilidad económica cierta posición o posibilidades que teníamos y que bueno estamos en un momento muy complejo en ese sentido y es muy difícil reacomodarse porque tenemos mucha incertidumbre y la incertidumbre es una de las los principales detonadores del estrés y de la ansiedad hoy por hoy totalmente Vic perdón que querías hacer varias preguntas y yo entré como un caballo porque evidentemente esto me tiene ah que mal me tiene ¿vieron? bueno ¿qué va a ser? sí yo creo que primero son muchas cosas que entran en juego también por un lado bueno yo creo que con el capitalismo es y la globalización es imposible no estresarse o sea más allá de que uno maneje herramientas y busque gestionarlo que siempre hay que hacerlo porque está bueno tratar de proteger nuestra salud mental hay cuestiones que por ejemplo el régimen laboral no está tan contemplado el tema estrés de hecho yo el otro día me puse a pensar yo puedo faltar porque tengo una angina yo puedo faltar porque y puedo faltar porque estoy estresada un día digo sin pedirme carpeta ni nada o sea yo puedo decirle a mi jefe che hoy necesito parar porque entonces me parece que también hay cosas incluso que a los milenials también nos atraviesa que por ahí parecen re boludas pero en estos ritos que circulan por internet de bueno no yo tengo registrado como me siento cada día y tengo una agenda y me organizo y está tengo un journal que además y es como bueno ahí me parece que está bueno nada plantearse cuáles son tus propias herramientas para gestionar la organización del tiempo sin que sea una presión también ¿no? yo quería preguntarte si en psicología existe realmente esto que llamamos estrés de fin de año digo se lo separa del estrés se lo estudia ¿qué onda? porque eso no tengo idea no como te decía tiene características particulares por cómo lo vivenciamos como una época bastante particular para nosotros digamos no hay una nomenclatura hoy por hoy que nos diga bueno hay un estrés específico claro digamos cuando empezaba a pensar digamos de qué lugar encararlo me parece que la primera distinción importante es hacer es que por ahí hay un error de concepción que uno no tiene por qué saberlo digamos haciendo ajeno al campo es hacer una primera distinción que tiene que ver con pensar qué es el estrés más allá de lo que uno conoce desde el sentido común y de lo cultural como estrés claro y la primera distinción en ese sentido sería hay que dejar de demonizar al estrés en sí porque el estrés en realidad es una respuesta adaptativa de nuestro sistema nervioso central claro como la ansiedad también digo es algo que es una la ansiedad tiene otra arista en ese sentido el estrés específicamente es lo que adaptativamente no ha permitido avanzar como seres humanos porque es lo que nos protege digamos es toda la forma en que nuestro organismo responde frente a las amenazas del medio claro y eso nos protege en términos de sobrevivir digamos desde los primeros homínidos como se suele explicar que las situaciones de alarma le pueden preservar su vida digamos porque hay un depredador cerca digamos esa señal es el estrés en definitiva o sea el estrés es una respuesta de nuestro organismo a un estímulo determinado que tiene que ver con por ejemplo o sea para que quede claro o sea si yo estoy transitando por la calle y escucho una explosión en el momento no diciono enseguida qué tipo de explosión de dónde proviene pero sí tiendo a ponerme en alerta digamos y todo nuestro organismo desde lo funcional y lo orgánico y lo hormonal se pone al servicio de prestar atención qué es lo que está sucediendo digamos a reaccionar inmediatamente es esa reacción inmediata que tenemos frente a cualquier tipo de peligro que nos hace reaccionar hasta te diría instintivamente y protegernos a nosotros mismos o a otra persona de un daño posible o potencial sea protegernos de una persona que nos puede agreder que nos puede venir a robar y estamos alertas digamos en ese sentido bueno esto ha sido algo adaptativo para el ser humano y que nos ha permitido avanzar y poder sobrevivir básicamente ahora qué es lo que sucede digamos cuál es el punto o el momento en el que el estrés se convierte en algo patológico es el tipo bueno hablabas del capitalismo no es que esto se convierte en algo algo que debería funcionar solamente en situaciones puntuales como respuesta a un momento determinado a un estímulo determinado lo que pasa es que se cronifica claro entonces lo tenemos persistente durante muchísimo tiempo o sea el estrés ahí tiene también opera por dos vías una de la respuesta inmediata que es la que me hace no sé reaccionar protegiéndome frente a algo que se me viene encima por ejemplo y después está la parte que a la par estoy razonando y estoy tratando de discernir qué tipo de amenaza es la que recibí digamos porque no es lo mismo escuchar una explosión de que se reventó un neumático de alguien fue un disparo o se reventó un globo y yo la reacción inmediata es que me voy a asustar después es en este proceso paralelo voy a registrar qué tipo de peligro es ese para eso hay toda una serie de respuestas que tiene el organismo entre los cuales se generan una serie de hormonas que tienen que ver con la adrenalina y la neuroadrenalina que es la que nos permite o sea carga el cuerpo energéticamente de un modo distribuye la energía y la sangre que hace que yo me pueda responder inmediatamente frente a una amenaza generalmente a través de la huida y hay una parte que trata de discernir y procesar y ver y evaluar qué tipo de peligro es entonces si requiere que yo responda frente a eso o no y bueno y ahí están los sistemas que tienen que ver con el nervioso que son el parasimpático y el simpático que se ponen al servicio de eso el tema es que cuando uno está en situaciones de estrés constante esto que yo tengo que hacer este apronte se habla en esos términos digamos para poder huir potencialmente lo que hacen es aumentar mi capacidad pulmonar digamos tengo estoy mucho más agitada tengo unas pulsaciones mucho más aceleradas o sea respiro mucho más rápido también se me sube la presión arterial hay ciertas partes del organismo que quedan sin tanta irrigación y oxigenación entonces imagínense que es eso que sirve para responder en un momento determinado a una amenaza si no cesa digamos si todo el tiempo con diferentes situaciones de estrés son los que terminan a la larga generando inflamación orgánica y distintos tipos de daños a nivel orgánico porque bueno la otra hormona que se secreta en ese momento es la conocida para algunos que tiene que ver con la bueno no me va a salir el nombre ahora pero bueno este bueno se secreta digamos este tipo de hormona que está también relacionada con la depresión por ejemplo claro claro ¿cuál era? ¿el cortisol? ¿el cortisol? no, no es ¿cómodo? ¿cortisol no es ¿no? el cortisol ah, ahí está bien estudiaste muy bien te estás entre nada de estrés hoy a mí me llama la atención porque he visto en en youtube el síndrome del burnout que supongo que tendrá que ver con el estrés crónico sobre todo en gente de Corea del Sur que he visto que bueno están sometidos no solo a una cuestión de explotación laboral y demás sino que la disciplina desde el ámbito familiar la autoexigencia y demás les lleva a a lugares bastante complicados sí y yo quiero preguntarte un poco como las consecuencias de de tener mencionabas algunas cuestiones orgánicas pero también ¿cómo afecta la salud mental tener estrés crónico estar padeciéndolo? bueno a ver por dónde empiezo a responder a ver el hecho de que se secreten estas determinadas hormonas también digo por eso te decía con este tipo de hormonas en particular y se reduce mucho las que son las hormonas de la felicidad las que nos hacen bien en definitiva si yo tengo constantemente mi cuerpo embarreado por esto y no lo estoy pudiendo regular porque en realidad el organismo tiende a buscar su propio equilibrio nos hablamos de homeostasis trata de recuperar esa homeostasis interna que tiene que ver con esta equilibración ahora si estamos constantemente frente a estímulos o sea hasta la hiperestimulación que tiene que ver con esta cuestión de estar conectados todo el tiempo de no poder desconectar con nuestro trabajo que las exigencias laborales por ahí por el tipo ni hablar en profesiones como la nuestra que tenemos que estar todo el tiempo estudiando más allá de las horas laborales o haciendo informes o etcétera para las personas o sea no tenés por ahí un horario específico donde puedas establecer un corte le pasa lo mismo a las personas que tienen emprendimientos donde no hay y más con la hipercomunicación que tenemos todo el tiempo con las redes sociales como que no cortamos y eso es estar bombardeando todo el tiempo a nuestro cerebro de estímulos y no dándole tiempo a recuperarse y a descansar y creo que es una de las cosas que nos cuesta mucho cambiar pasar a tener hábitos menos nocivos y más saludables y que es necesario tener esos espacios de recuperación de hecho en estos ejemplos que vos dabas también se ha empezado a implementar en esos espacios de trabajo que puedan dormirse una siesta se hace también en los colegios y se está aplicando se aplica mucho lo que es meditación y bueno eso porque tiene mucha evidencia científica de hecho como un buen regulador más allá de los otros que tienen que ver con el descanso la alimentación y demás y también supongo que es importante tener en cuenta y contemplar así como contemplar las exigencias y las responsabilidades momentos de ocio y no solo como el descarte de lo que me quedan cinco minutos porque eso mismo lleva a que vos puedas rendir bien si vos tenés momentos de ocio y no vivirlo con culpa también porque eso pasa mucho decir ay no debería estar siendo productiva para este sistema bueno yo te quería preguntar si también algunos tipos de padecimientos tienen que ver con una cuestión generacional por ejemplo yo me encuentro mucha gente de mi edad más o menos de mi rango etario con ansiedad con estrés ni hablemos pero digo tiene que ver con una cuestión generacional hay que hacer un grupo de autoayuda capricornianos eso parte y yo creo que en algún punto un poco sí porque el nivel de incertidumbre al que estamos nosotros sujetos como generación todas estas cosas en las que solemos hacer memes y bromas las cosas a las cuales no podemos acceder que es muy difícil darse el lujo que no debería ser tal de acceder a tener una cierta estabilidad laboral una cierta estabilidad económica a tener el acceso a una casa propia todas esas cosas que antes tal vez con esfuerzo pero nuestros padres accedían y nosotros lamentablemente no tenemos por ahí eso cada vez podemos totalmente mira la otra vez leía un poeta que decía algo que me generó me hizo mucho sentido que decía somos una generación que se ríe de todo con una tristeza insoportable también esa cosa del mecanismo de cómo encontramos la salida un poco por el meme por la risa y demás pero muchas veces eso es algo que es como un alivianador un paliativo y en realidad adentro nos estamos desmoronando también somos un poco una generación si bien analizada si bien con acceso digamos al análisis y demás hay algo ahí como esa cosa que tenemos con el meme con la risa con el chiste que nos marca un poco y que quizás hay algo atrás que no estamos profundizando pudiendo ver bien no sé lo pregunto también bueno ya Froy lo decía en su momento el humor es una muy buena vía de escape digamos hay diferentes formas de sublimar la sublimación es un factor muy importante que uno lo puede encontrar en algunos casos en el humor permite tramitar las cosas difíciles claro y él lo escribió en un contexto de guerra y de persecución de los nazis hacia las personas judías y y eso ha sido un mecanismo de subsistencia para muchas personas no tiene su validez y hay otras vías de sublimación de las que Froy también hablaba del amor y entre esas también está todo lo que tiene que ver con la actividad recreativa y artística que uno puede llegar a hacer y ahí sí a ver quisiera referirme también a esto porque bueno al principio decías esto de el currículum a ver uno va haciendo por ahí un recorrido que va marcando este y que te va abriendo a relacionar cosas que al principio parecen que no están tan relacionadas pero finalmente sí y bueno por ahí mis propios atravesamientos hicieron que me fuera y profundizando por ahí en muchos otros aspectos y para después finalmente tener esta mirada integral de la que hablo y desde la cual intento trabajar no solo personalmente sino porque le doy mucha importancia al trabajo interdisciplinario tanto con otros colegas como con otros profesionales de trabajar en equipo desde ese lugar en ese sentido digo bueno hacía alusión ahí en ese pequeño resumen de alguna de las cosas que he hecho el trabajar con personas que han tenido enfermedades autoinmunes las enfermedades autoinmunes por ejemplo no se sabe cuál es el origen cierto de muchas de esas que está la fibromialgia el lúcleos todas las enfermedades de las cuales uno puede decir somatizamos si las pasamos al cuerpo desde una gastritis nerviosa a todas las que aparecen en la piel muchas veces como pueden ser la psoriasis la rosácea generalmente si bien no se sabe cuál es la causa en el fondo de esas situaciones el detonador más allá de que pueda tener factores predisponentes ambientales y demás generalmente lo que detona un tipo de episodio de esas características siempre es un episodio de estrés muy agudo o una situación emocional muy difícil que me tocó atravesar claro un postraumático también un estrés postraumático ay que trabaste hoy lo que nos suele suceder después de eso es precisamente que enfermamos claro o tenemos un brote y si tenemos esta tendencia a tener herpes por ejemplo tenemos una ¿por qué? pero ¿por qué sucede eso? porque cuando el estrés está tan activo en el cuerpo lo que hace es afectar el funcionamiento de nuestro sistema inmune eso debilita nuestra inmunidad y por ende por eso enfermamos claro sí entonces en el origen de estas enfermedades por menos o sea no como causa pero sí como posible detonante puede haber habido un episodio emocional muy agudo que hace que una enfermedad debute de algún modo hasta hipotéticamente se puede hablar de que algunos ciertos tipos de cáncer también podrían tener que ver con este tipo de eventos sí absolutamente después respecto al resto de mi recorrido como te decía o sea me interesa la gerontología la gerontología me llevó a dedicarme a la parte de demencias dentro de las cuales las más conocidas el Alzheimer enfermedad de la cual todavía tampoco se conoce precisamente cuál es el origen de los últimos avances científicos lo que se considera es que el Alzheimer podría ser hasta algo así como un diabetes de tipo 3 y en esto tiene como raíz un poco lo que es la inflamación crónica y el estrés también predispone esta inflamación crónica le mando un beso grande a mis abuelos que están del otro lado bueno está bien me parece bien y hay alguna manera en que igual lo charlábamos un poco pero digo estoy como no puedo pensar pero hay una manera de gestionarlo así en lo pronto o alguna llamada de atención que tengamos del cuerpo para la cual podamos decir bueno a ver cambio momentáneamente esto claro donde poner el límite y después bueno supongo que también tiene que ver con recurrir a un profesional de la salud mental pero que es ese inmediato que podemos hacer para decirle al cuerpo como stop como pausa bien a ver que nos pasen eventos emocionales traumáticos y de pérdidas y demás es inevitable y forma parte de la vida y también parte del proceso tiene que ver que aceptar aceptar que eso puede pasar claro que forma parte de la vida y que hay que aprender a gestionar digamos estas cuestiones hay a ver las recomendaciones que podría hacer y por eso también aludía mi formación me llevó a hacer en las asociaciones que estoy en ALMA acompañamos a los familiares en realidad no trabajamos directamente con las personas que tienen demencia sino acompañamos sosteremos y psicoeducamos a los familiares de las personas y a cuidadores también formales que acompañan a las personas que tienen Alzheimer y otras demencias y nosotros ahí conceptualmente hablamos de cuidar al cuidador y las mismas recomendaciones que uno le puede dar a alguien que está en una situación de estrés máximo frente al cuidado y la responsabilidad que implica tener una persona con demencia o con un deterioro que es cada vez más progresivo son las mismas y las recomendaciones que yo podría hacer al principio son las mismas que podemos hacer para la vida cotidiana y estas por eso son un desafío y a veces es necesario una ayuda y un acompañamiento terapéutico que te lo permita elaborar porque no es fácil y no es sencillo cambiar nuestros malos hábitos como decía entonces las mismas recomendaciones que podemos hacer son para las que valen para todas las personas y para todo el año claro y esto tiene que ver dentro de las posibilidades tener una buena alimentación eso es difícil obviamente actualmente pero tratar de no tener una alimentación tan nociva insisto también que con las fiestas tenemos a excedernos bueno está bien nos podemos exceder un poquito pero tratemos que los días posteriores y en el medio tomemos mucha agua comamos fruta dentro de lo posible para tratar de que nuestro cuerpo se recupere que tengamos horas de descanso suficientes que esto en esta época también pasa de que dormimos menos salimos más volvemos más tarde nos quedamos hasta más tarde porque también las noches de veranito se prestan para eso bueno no nos olvidemos esto de estas cuestiones que tienen que ver con lo cotidiano también poder darnos cuenta cuáles son esas cosas que nos pueden llegar a afectar negativamente y que sentimos que nos sobrecargan las redes sociales por ejemplo son una gran fuente de malestar cuando estamos muy hiperconectados todo el tiempo por ejemplo y es necesario cortar y digamos para el familiar por ejemplo que tiene una persona en una situación de cuidado nosotros siempre decimos pero esto vale para todas las personas no podés estar todo el tiempo en función de una actividad concreta que puede ser una laboral o una de cuidado es necesario tener espacios para uno mismo y para hacer las cosas que nos hacen bien y no dejar de hacerlas no importa que sea te gusta pintar que sea pintar que sea cantar que sea salir y juntarte con tus amigos y pasarla bien reírte es hacer actividad física eso es fundamental actividades recreativas y que nos resulten placenteras es importantísimo ese espacio para uno mismo privilegiarlo y ponerlo como prioridad porque si no es imposible sostener la salud mental de cualquier persona y hablar para quienes están en situaciones de cuidado sea de una persona mayor que tiene una una determinada problemática y sea de los niños niñas y niñas de nuestra familia y muchas veces se pierde esta dimensión de sacrificar mucho por el otro y ponerse en segundo plano por ahí a uno mismo y es importante que aprendamos a darnos tiempo para las cosas que nos hacen bien en definitiva y tratar de recortar las cosas que nos hacen mal y ahí es bueno tiene que ver mucho con la propia lectura de uno mismo también bueno qué importante todo esto que estás mencionando yo me voy de acá pensando muchas cosas primero que nada muchas gracias por prestarnos tu tiempo y tu espacio te quiero invitar a que nos comentes algún canal de comunicación por si hay alguien que está escuchando y quiere comunicarse contigo bueno pueden llegar a encontrarme en las redes sociales que estoy ahí como tratando de rearmarlas todavía pero por el momento mi página se llama geronto activos bien perfecto perfecto en mi Instagram geronto activos buenísimo bueno muchas gracias un abrazo enorme de verdad gracias por este rato y si no nos dejaste pensando un abrazo enorme adiós igualmente muchas gracias bueno andy ayer estarán pasaba por nuestro programa afuera de órbita hablamos con ella de todo este fin de año cómo gestionar eso nos dio hay varios tips la verdad que sí así que quedamos para hacer la tarea voy a arrancar a meditar el próximo bloque dale yo también durante el próximo bloque vas a meditar vamos a hacer un bloque solo de meditación si buscate unas músicas ahí y Saura puede ser también buscate unas músicas o el que viene y hacemos el bloque de 15 minutos meditando o siestita a elección ah o también podemos hacer la siesta podemos hacer la siesta del trabajo ay a mi me vendría re bien dale un beso acércate un poquito más no está más lejos en el cuello en el cuello ay que asco que asco ay Dios es un bueno vamos a una tandita no es un beso como baboso es como no lo tengo que tocar no lo tengo que tocar ahí acá está poné mi mano pero buscá otro lugar porque yo ya tengo este el hombrito el hombrito acércate porque estás tan lejos tenés la mano cortita ahí está gracias pluma ahí está ahí está no porque acá hay algo medio no pero pluma déjalo quieto puta madre porque yo me voy a poner medio así en la manito en mi mano quienes acercan por ahí estamos tratando de tocar un monje rarísimo el monje formica no otro monje lo llevo al medio lo llevo al medio cuántos años no viene el monje formica che no porque está está caído está caído el monje el monje está con sus propios asuntos me parece claro bueno vamos a una tandita dale vamos a una tanda y volvemos chau chau Gracias por ver el video.